Un gran saludo a nuestros amigos de ACOTES, nos estaremos esperando en el congreso en el que vamos a estar hablando sobre la transformación digital. La transformación digital nos genera retos importantes, acelerados, globales, que en algunos casos pueden ser una amenaza y lo vemos con sus amigos taxistas, como Uber se convierte en una amenaza grande, pero también es una gran oportunidad. Por ejemplo, hace poco sacaron el videojuego Pokémon GO, en el que ya unos amigos que tienen empresas de transporte generaron unas rutas alrededor de las ciudades para llevar a los jugadores, donde están estos Pokémon digitales y así poder que los jugadores sean más exitosos. Entonces ahí, digamos, estas personas dieron una oportunidad y están haciendo grandes cantidades de dinero gracias a esta transformación digital. Y eso es lo que vamos a invitar durante la charla y el taller a que ustedes piensen cómo aprovechar cada vez un mundo más conectado, en el que tenemos celulares, en el que tenemos tabletas, computadores, seguimos teniendo teléfonos fijos, tenemos esa maravilla de streaming 360, todo el tiempo están llegando cosas nuevas que se convierten en una oportunidad para hacer buenos negocios. Entonces, una invitación a que participen en el taller de transformación digital en el Congreso de Apple 3.